Contamos con novedades respecto al suceso ocurrido la semana pasada en el barrio La Estrella de Albacete en el que fallecieron dos personas tras una riña entre los miembros de dos familias. El juez ha decretado para uno de los detenidos prisión provisional comunicada y sin fianza. Está imputado como presunto autor de un delito de homicidio. Para los otros dos detenidos se ha decretado libertad provisional. Se les imputa de manera provisional los delitos de lesiones, amenazas y participación en riña tumultuaria, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.